Bueno, vamos a hacer este videito, lo vamos a hacer directo aquí en YouTube. Están unas jóvenes aprendiendo a podar árboles. Ellas no estudian para ingeniería o agronomía. Ellas estudian informática, pero ellas quieren también aprender cómo podar árboles. Entonces les estamos enseñando que lo que se corta ahí en esos árboles son los extremos más largos y que les pueden dar dos formas. Pueden ser cuadradas o pueden ser formas redondas. Y el corte, le explicamos a la compañera Edith de aquí, que debe de ser un corte diagonal. ¿Para qué? Para que la planta tenga la capacidad de volver a retoñar, ¿verdad? O seguir echar más ramitas, porque de eso se trata este tipo de árbol. Este es un tipo de árbol ornamental y sirve para poder hacerle formas. Cuando ya están grandes, se les pueden hacer diferentes formas. Este es un árbol muy bonito, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero he hecho una flor moradita. Miren, ustedes la pueden ver. La observa, Meradi. Vamos a tratar de darle un zoom para que la aclare. Miren, ahí están. Y se ve muy bonita. Una flor muy bonita. Entonces, ahí están. A estos vamos a mostrarles algunos árboles de los que ya han apodado. Y también, por allá tenemos unos, ahí están redonditos ya. Como están pequeños, se les está empezando a dar forma. También estos árboles echan unas frutitas. Ahí están las frutas. Creo que es la semilla para poder que crezcan nuevas plantas. Ahí tratando de darle forma a un pequeño árbol. Uno de los más chiquitos, para que cuando crezca ya vaya dando su forma. Ya lleve una forma y echa más ramita. ¿Alguna vez había apodado árboles ustedes, Meradi? No. ¿Nunca? ¿Y cómo se sintió cuando apodó el primer árbol? Bien. Ahí tenemos a Edith. Edith, ¿qué tal? ¿Cómo le va con la apodada de ese árbol? Bien. ¿Algo más ahí para los youtuberos que miran los canales de YouTube? No, ¿qué? ¿De esto? Sí, ¿cómo se siente usted la apodaron árboles? Ah, bien. Pero... La relaja, ¿verdad? Sí, pero también se pueda para que se mire más bonito. Ajá, así es. Sí, es verdad. Bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que les va a quedar el palito así sin ramas? Sí, traten de no dejar el arbolito sin ramas, ¿verdad? Porque así como está dejando este, ¿viste aquí? No, pero es que está chiquito el arbolito. Está chiquito. Por eso es que está quedando así para que ya lleve una forma, ¿verdad? Y les diré que tienen bastante trabajo porque por ahí está uno, ahí está otro, allá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis árboles más y aquí hay más árboles y bueno, vamos a pasar toda esta semana apodando árboles aquí.